hola qué tal cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión vamos a hacer varias hojitas que me solicitaron unas amigas para hacer las principales hojitas que tenemos en nuestros bordados que hemos hecho a lo largo de estos años bueno pues vamos a comenzar con nuestras puntadas facilísimas y sencillas vamos a comenzar con nuestra primer puntada una puntada bien sencillita sí vamos a comenzar aquí voy a hacer mi primer puntada voy a pasar por acá ok ahora aquí voy a sacar hacia arriba por el lado de afuera siempre voy a ir haciendo mi puntada aquí vamos a hacer una puntada cruzada esta es nuestra primera hojita bien sencilla pero bonita voy a acercar más la cámara para que ustedes vean sí vamos a hacer una hojita rellena de adelante y por atrás va a quedar descubierta esta es una puntada cruzada muy sencilla y nos quedan nuestras hojitas muy bonitas bien pegadita así vamos a ir haciendo nuestra primer hojita bien sencillita miren me recorro aquí así 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 vamos a rellenar toda nuestra hojita vamos a terminar de rellenar la primera parte la primera puntada de esta forma una vez terminada de rellenar regresamos para que vean cómo se se ve ya rellenadita una vez que ya rellené mi hojita me voy a subir miren bajé toda la ramita ahora me voy a subir con mi puntada de cadena me voy a subir todo me voy a ir haciendo de tres hojitas en tres hojitas cada vídeo para que ustedes vean bien como hacemos nuestras hojitas espero que si se distinga así terminamos y rematamos nuestra hojita esta es una hojita muy sencilla ahora vamos a hacer esta otra que también no es nada difícil vamos a comenzar por la punta de nuestra hoja y con mi y lo voy a ir haciendo hacia abajo mi puntada de ojal sacó aquí mi primer puntada lo más paradita que se pueda voy a ir haciendo mi puntada de ojal miren no está muy pegadita voy a ir hacia abajo hacia abajo ahora subo conforme se presentan las puntitas de mi hoja hacia abajo así voy a ir subiendo ahora voy a subir precisamente por eso es de arriba hacia abajo ahora voy a subir pero si me estén viendo si sienten que su hilo no queda en nuestra en esta que está muy hacia arriba aquí como tengo que bajar mucho voy a voy a poner aquí miren cómo voy a prensar mi puntada para que no se me baje me voy a meter y otra vez hacia abajo ahora vean que voy a hacer la misma puntada me voy a ir hacia arriba y voy a meter aquí la misma puntada voy a meter ahí así van a ver qué bonita les va a quedar esta hojita voy a ir metiendo en las puntadas anteriores pero no vamos a dejar de hacer nuestra puntada de ojal en esta puntada nos va a quedar como en relieve o sea muy 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 este como les dijera se va a ver mucho muy resaltadita voy a terminar aquí y voy a rematar para cortar mi hilo por la parte de atrás ok miren cómo va quedando esta hojita es muy bonita porque va a quedar bien bien este como en como en 3d bien resaltadita vamos a continuar esta puntada no la vamos a dejar de hacer nuestra puntada de ojal miren la vamos a ir haciendo en toda en toda nuestra hojita voy haciendo mi puntada de ojal de ida y de regreso dense cuenta que no es lo mismo esta hojita que las que hemos hecho con nada más la base de de arriba nuestra puntada de ojal no en toda la hoja sólo vamos a usar esta puntada que remato porque ya subí y otra vez voy a volver a bajar con mi misma puntada lo más paradita que podamos ok me voy a volver a regresar mi hilo es matizado amigas así es que me voy a volver a regresar esa es la mitad de mi hoja dejen en la marco para que ustedes vean hasta dónde vamos a hacer esa misma puntada la voy a marcar aquí al centro si se vea hay que remarcada mi mitad de mi hoja y voy a conseguir voy a seguir haciendo mi misma la misma puntada estoy bajando pero estoy haciendo siempre la puntada de ojal cuando terminen de hacer ustedes su hojita se van a dar cuenta qué bonita queda esta hoja es pura puntada de ojal ahora voy hacia abajo y ahora voy a ir abajo y ahora voy a ir abajo y ahora voy a ir abajo Gracias. Gracias. Voy a subir. Y así vamos a ir rellenando nuestra hojita. Ahorita les voy a enseñar cómo queda la mitad y cómo queda terminada la hojita. Les quiero explicar, cada que subimos rematamos por la parte de afuera donde está nuestra puntada de ojal para empezar otra vez a bajar. Continuamos con nuestra misma puntada. Y así vamos a ir rellenando nuestra hoja. Porque nuestra puntada queda, nuestra hojita más bien, queda como hundida, o sea, como resaltadita de las orillas y hundida del medio. Y ustedes ahorita la van a ver. Para estas hojitas estoy usando, para esta hojita estoy usando estos dos matizados. Para mi primer lado usé este matizado oscuro y para mi segundo lado voy a usar este matizado claro. Vamos a continuar. De la misma manera que trabajé este lado voy a trabajar el siguiente lado, el lado opuesto. Voy a comenzar con mi puntadita de ojal por toda la orilla. Aquí queda muy paradita mi puntada. Voy a meter por afuera y voy a continuar en ese mismo lugar a un ladito haciendo mi siguiente mi siguiente o este puntada. Voy a meter por las cosas. Y ya está. De la misma forma me voy a a continuar haciendo la puntada de ojal, ¿ok? De la misma manera. Vamos a seguir rellenando con esta misma puntada. No vamos a dejar de hacer, en toda la hoja no vamos a dejar de hacer la puntada de ojal. ¿Ok? Siempre nuestro hilo por atrás de nuestra aguja. Vamos a ir metiendo nuestras puntadas y siempre nuestro hilo por atrás de nuestra aguja. Vamos a ir metiendo nuestras puntadas. Vamos a ir metiendo nuestras puntadas y siempre nuestro hilo por atrás de nuestra aguja. Vamos a ir terminadita nuestra hoja. Bien, amigas. Así queda. Miren cómo se ve mi hojita ya terminada. Con ese matiz y ese como naturalita. Me gusta mucho esa hoja. Esta puntada es pura puntada de ojal. Toda, toda la flor. Ya les expliqué cómo. Y ahora vamos a hacer nuestra siguiente hojita, ¿sí? Para terminar. Vamos a continuar con nuestra hojita número 3 y la última vamos a hacer de 3 en 3 nuestras hojitas. Ok. Vamos a comenzar aquí. Metí mi hilo. Vuelvo a sacar aquí. Miren, le voy a dar la vuelta a mi hoja. A mi hojita. A mi hoja. No quiero tapar. Meto y saco aquí. Ok. Así. Voy a meter aquí afuera. Y por este lado otra vez. Meto aquí. Y saco aquí a un ladito. Voy a meter mi hoja de este lado. Y voy a volver a sacar aquí. Así. Ahora voy a meter aquí y voy a sacar de este lado. Del lado contrario. Otra vez voy a meter aquí. Abro mi hilo. Y meto de este lado. Ok. El salto. Saco del lado de arriba. Y jalo. Ahora saco de este lado. Meto. Y saco aquí. Me voy recorriendo. Por arriba. Jalo. Por abajo. Abro mi hilo. Abro mi hilo. Así voy a ir. Rellenando. Toda mi hojita. De esta manera. Muy muy sencilla. Ok. Esto aquí. De este lado otra vez. Saco en medio. Y lo mismo. Ok. Esto aquí abajo. Por arriba. Y otra vez. En medio. Y así nos vamos a ir haciendo. Toda nuestra florecita. Vamos a terminar. De rellenar y regreso. Así queda nuestra hojita. Y ya nada más termino aquí. Con mi puntadita de cadena. Ya. Para abajo mi. Ramita. Ok. Así con mi hojita de cadena. Con mi puntadita de cadena. Y ya. Terminamos. Si se dan cuenta. Esta es la misma puntada que le hice a toda la hoja. Mi puntadita de cadena. Es la que le hice a toda nuestra hojita. Ok. Así queda terminada. Y así le queremos hacer igual. La misma cadenita en otro color. También se ve bonita. Esas son nuestras tres hojitas. Que hicimos por hoy. Continuamos con nuestras. Siguientes hojas. En nuestro siguiente video. Nos vemos en la próxima amigas. Las próximas hojitas van a ser. Un poco diferentes. Hasta la próxima. Bye.